Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un gusto tener esta sala prácticamente llena, como ha ocurrido en todos los eventos anteriores que se han organizado en el marco de estas jornadas sobre partería tradicional en México que comenzaron en el mes de mayo y que esta es ya la cuarta actividad de este ciclo y hemos tenido una muy buena respuesta de la población, de las personas. Nos da gran gusto tener nuevamente hoy la presencia de ustedes en este espacio. Vamos a dar inicio, mi nombre es Lina Rosa Berrío Palomo, soy investigadora de Conas Ciencias y soy también parte de las organizaciones que han estado convocando este evento conjunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Kinala CETIC-DF, Nueve Lunas, y por supuesto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que junto con el Museo Nacional de las Culturas que hoy nos acoge, hemos tenido a bien organizar, digamos, este ciclo sobre partería. Y para mí es un placer en este momento coordinar y presentar esta actividad, este conversatorio. Hemos tenido a lo largo de estos meses la presencia, la voz directamente de las parteras, hemos tenido también la voz de las instituciones y hoy el espacio también es un poco para pensar conjuntamente desde la academia, que tenemos aquí en la mesa varios colegas que durante años han estado trabajando estos temas de partería, también un poco esta mirada, ¿no? Desde la academia, cómo se ve hoy el lugar de la partería, cuáles son los desafíos que nos estamos enfrentando y cuáles son las posibilidades que tenemos a futuro. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente, queremos que sea más bien un conversatorio y este conversatorio lo hemos planteado entonces en tres momentos. En una primera ronda, cada uno de los colegas que están invitados van a tener unos 10, 12 minutos y el primer eje que vamos a abordar es un poco qué sabemos hoy desde la academia, desde las investigaciones que estamos realizando, desde los trabajos que están también desarrollando estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, los proyectos a nuestro cargo, ¿cuál es el estado actual de la partería tradicional indígena hoy en México? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué está ocurriendo? Etcétera, etcétera. En un segundo momento, la pregunta rectora va a ser, a partir de ese estado en el que se encuentra, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la partería indígena? ¿Cuáles son como estos grandes retos? Sabemos que es un contexto muy complejo y hemos estado también evidenciando en los otros espacios y la pregunta entonces es, pues, ¿cuáles son esos retos? Y la tercera ronda, por supuesto, tiene que ver con qué proponemos hacia el FIU, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son como las posibilidades desde la propia academia, pero en conjunto también con otras instituciones, organizaciones, colectivos, qué cosas se pueden hacer para, vamos, preservar, favorecer, etcétera, etcétera, la posibilidad de la existencia de la partería? Y arrancaríamos entonces un poco con esta primera pregunta, ¿cuál es el estado actual de la partería? Gracias Gina, pues, yo veo la partería maya, en el caso de la península yucateca, en el franco declive, y esto lo señala, en las últimas décadas se ha dado un descenso de estas terapeutas humanas, ¿no? Es un descenso muy significativo, muy importante, de 776 que existían a principios del año 2000, según el entonces INI, que algunas veces se recurrió en cerca de mil parteras, en la actualidad existen 317, yo me traería a decir que son como 400, porque sí se da un subregistro, hay parteras que no sé qué han tenido afiliar, digamos, a las instituciones de salud, ni a participar en los cursos de capacitación. Entonces, yo diría que son cerca de 400 parteras activas actualmente en el Catar, ¿no? Yo escribí justamente un trabajo hace unos, pues, como 10 años, que le titulé de Comadronas a Promotoras de Salud y Planificación, que justamente hablaba de ese proceso de incorporación de las parteras al sistema estatal de salud, ¿no? Otros terapeutas, no solamente las parteras, yo creo que el caso de las parteras es lo, digamos, lo menos grave del caso de Yucatán. El caso del Men, que es el curador maya de más alto rango, está días de desaparecer. Según el registro público de médicos tradicionales mayas del estado de Yucatán, o de la península, que hizo el de Maya con la sede Yucatán, solo quedan 17. 17 menes o sacerdotes mayas que no se dan abasto porque tienen que cubrir una alta demanda en regiones del sur y del oriente de la entidad donde se tienen a concentrar más la población maya. Actualmente estamos hablando de 547 mil personas que hablan lengua maya en el estado de Yucatán. A nivel peninsular, incluyendo Belice, serían cerca de un millón de hablantes de lengua maya. Por supuesto, había un descenso importante y más en términos porcentuales, ¿no? Porque la población ha crecido y el número de hablantes no, ¿no? Cuando se busca un men en Yucatán, y esto lo documenté hace muy poco tiempo, pregunto, me dice, yo soy maya blanca de la zona sur, y dice, ay Dios, mira, mish, 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 un tú, pata. Ay Dios, ya si ya no hay, no existen, ya no queda ninguno, en un tono de lamento, ¿no? Otros dicen, utsoke, 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 utshkimi, mitso, tres años. Pues, adiós, el último murió hace tres años, y no, y ya no hay nadie que practique los oficios, sobre todo los ceremoniales agrícolas que practican estos terapeutas, ¿no? O dicen, este, tenaxe, caja, utuli, chemale, chatuchimi. Aquí cerca vive uno, pero ya está muy viejito. Y luego los visito y platicamos, efectivamente, ya ni siquiera se le logra entender, ¿no? O con el maya, a veces con una buena grabadora, a veces un sensor de voz, logra uno recuperar, es lo que he procurado en estas casas, ¿no? Aunque la mayoría de los municipios cuentan con parteras, estas tienden a concentrarse en zonas donde habita mayor población en maya. Bueno, pero esto ocurre con otras prácticas, no solamente con la partería, ¿no? Paradójicamente, también estos municipios del sub-Oriente del Estado son los que tienen un alto grado de marginalidad y pobreza, ¿no? Las parteras mayas y mestizas, como le llamamos en Yucatan a las mayas, en la península comparten elementos de identidad étnica común. Casi todas, si podemos proyectar algunas imágenes de esto. Estadísticas, ¿sí? Al final tengo varias imágenes de él. Déjamelo al final de la presentación. Esta es otra. Van a ver que de todas ellas son, yo me atrevo a decir que el 90%, esas no son los no hechos, es el... Ese es un curador maya. Ese es el kit que se les está dando actualmente a las parteras. Paradójicamente no tiene partos, vamos a ver más adelante, no tiene partos, pero tiene su kit, ¿no? Aquí están en unos encuentros de médicos tradicionales mayas donde ellas plantean y comparten experiencias, ¿no? Como ven, todas ellas usan el bil, el bil, el bil, el bil, el bil, como dicen acá, habla la lengua maya, poseen nociones similares del cuerpo humano, la salud, la enfermedad de la curación, el embarazo, el parto, comparten casi todas las posturas semi o vertical para dar a luz. Ustedes saben que esas posturas facilitan el nacimiento, ¿no? Porque hay hasta un 30% de apertura de calidad bélica y la motilidad del útero y eso facilita mucho más el parto, ¿no? Entonces, esta es una postura compartida y practicada. Y se hace en la maca. En la maca fue introducida a fines del periodo colonial yucatán y los yucatecos nos apropiamos de la maca, ¿no? Se utiliza en todo el ciclo de vida. Pues ahí se hacen a los niños, ahí se tienen a los niños, ahí se descansa, ahí se compalece, ahí se muere y hay gente que se entierra, hay gente que se hace enterrar con la maca, ¿no? Entonces, esto vamos a ver, estos elementos de identidad bélica comunes en la península y en muchos de tipo mesoamericano que vamos a encontrar, sobre todo las categorías frío-calor, que tienen mucha diferencia actualmente en la parte mía, ¿no? Pero bueno, esta, no sé si hasta este punto puedo... ¿Se vio? Ok. Ok. Pero vamos a ver que esta, la práctica, la partería, debe ser una práctica bélica hegemónica hasta los fines de los 70's en Yucatán, la gran mayoría de los partos eran atendidos por parteras, se va a dar parvatinamente una relación de subordinación y control, ¿no? Pero esa subordinación y control no es nada nuevo, dentro de todo el periodo colonial vamos a encontrar cómo se trató de desprestigiar, ¿no? Los españoles aunados al poder del clero las acosaron por incluir ritos, imágenes y prácticas, ¿no? Es posible que por este motivo las parteras mayas hayan ocultado su nombre, Al-Azá es el nombre para la partera indígena maya, pero ella no ocultaba, porque vamos a ver que hasta principios del siglo XIX se utilizaba en las fuentes esta palabra, ¿no? Pero se fue perdiendo para ocultar su identidad y protegerse de las agresiones de los conquistadores, ¿no? De los invasores, ¿no? Pero también en los años 30 de Yucatán las parteras fueron hostilizadas por la sociedad médica y de la época. Por ejemplo, se hacen unas demandas contra ellas que eran medidas más adecuadas para proseguir la campaña contra el charlatanismo en sus diversas formas, incluidas las parteras y aborteras del medio rural y urbano, ¿no? A pesar de todas estas acciones desatadas en contra de las parteras, siguieron siendo muy demandadas hasta fines de los 70, ¿no? Principalmente en el medio rural y en capas bajas de los sectores urbanos, ¿no? Para el control del embarazo, la atención del parto, del cuerpeo y del recién nacido, ¿no? La llegada y la extracción de la vecina institucional en zonas rurales fue socavando esa geomía de las parteras. En Yucatán podemos hablar a partir de los 70, que se va dando un proceso de expansión de la biomedicina a los sectores rurales, incluso a los más aislados, ¿no? Y esto va a acabar la geomía de las parteras, ¿no? Entonces se va a dar, empieza ese control que empiezan a hacer las instituciones de salud, ¿no? En Yucatán se dividen a las parteras que en ese entonces eran cerca de mil, el IMSS, el IMSS de Solidaridad, la Oportunidad de la Prospera y la Secretaría de Salud. Ellos las captan y les ofrecen cursos de capacitación de adiestramiento. Ya en los 74, se empieza a instituir los programas oficiales de adiestramiento y a parteras con esquemas biomédicos, ¿no? Y con el enfoque de riesgo reproductivo hacia los 80, ¿no? Que se convirtieron en un mecanismo de regeneración limitando el tipo de embarazos y nacimientos que ellas pueden atender. Este enfoque, como sabemos, hace caso omiso de las opiniones, los saberes, los cuidados que las autoridades sugieren, ¿no? Son programas que nos involucran y nunca se tomaron en cuenta. Yo comencé a trabajar el tema desde hace... a mediados de los 80 y en esos cursos y en ningún momento se les preguntó, ¿no? Si ellas tenían alguna opinión para diseñar estos programas. ¿Cómo sigue siendo hasta la fecha? ¿Cómo siguió siendo por el programa Arrante Parejo en la Vida, ¿no? Que tiene como objetivo reducir la mortalidad materna mediante el control prenatal y la tensión del parto en unidades médicas por expertos, dice claramente, en las unidades hospitalarias, ¿no? O sea, que existe una línea de trabajo para captar a las porteras, pero en la práctica han dado muy buenos resultados porque se parte de que son personas ignorantes que no saben, Es lamentable, pero ni siquiera la estructura de salud, los funcionarios del sector salud, los médicos, los directores de clínicas saben qué está pasando, ¿no? O sea, no tienen para nada conocimiento de estas prácticas. Yo intencionalmente les he preguntado si conocen de los masajes que otorgan ellas durante el parto, durante el embarazo y después del parto y no las conocen, simplemente se limitan a prohibir, a restringir en muchos casos estas prácticas y las desconocen, esto ha sido muy cuestionado por las parteras. Hay un video de Urundal que hicimos en el 2007, Sobana, donde las parteras mayas donde hay un cuestionamiento muy fuerte del paradigma médico, ¿no? Se les cuestionan muchísimas cosas que no saben la práctica de las parteras y especialmente las presiciones supinas para la luz, ¿no? Pero bueno, después se llegó y acabó bien y en la parte. Muy buenas tardes a todos y gracias por venir, gracias por la invitación, yo voy a exponer algunas ideas que surgieron a través de mi trabajo en el estado de Puebla y estas ideas y datos también son el resultado del trabajo que desarrollé sobre todo en los módulos de medicina tradicional de los hospitales integrales de la Secretaría de Salud que se ubican en el estado de Puebla. Un proyecto que fue impulsado hasta a partir de 2002 y 2003 bajo el marco del plan Puebla-Panamá. Y varios planteamientos también son parte del trabajo que realizaron con Cintia que trabajó que trabajó para su tesis de maestría con las parteras totonacas en el módulo de huevo y trato. Ahora, además, pues, estuvimos también más recientemente entre el 16 y el 17 en Puebla, en el módulo de Puebla. Entonces, decían que la Secretaría de Salud desde 2002 inauguró cinco módulos de medicina tradicional y en 2005 el número había ya ascendido a 15. No sé si se puede poner la presentación. En 2004 a 2005 yo llevé a cabo una investigación para la Secretaría sobre las experiencias de las parteras y tuve la oportunidad de conversar con varias de ellas. Nahuas de la región de Coetzalán y Cozcatlán, Totonacas de Huehuetla, mientras que en Ayotosco y Tulcigo de Valle y en parte de Cozcatlán fueron parteras no indígenas. En ese entonces, hace más de 10 años, la investigación reveló algunos puntos centrales que conciernen al desempeño de su labor en el que han impactado de manera importante las políticas implementadas desde la Secretaría de Salud con respecto sobre todo a la atención al parto en casa, problemática que hoy día lejos de haberse resuelto por el contrario se ha agudizado. Como en el caso de Miguel, pues que tiene muchos años trabajando en eso, eso no ha sido mi tema principal de interés y un trabajo en general también en medicina tradicional, sin embargo, digamos, hace 10 años se empezaban a ver muchas cosas que ahora son mucho más graves y en realidad creo que no voy a decir nada nuevo porque todos conocemos cuál es la situación actual de las parteras. La característica de estas parteras con las que yo trabajé es que pertenecían o pertenecen a estos módulos de medicina tradicional y además ejercían su oficio de manera privada. Entonces, yo pude también darme cuenta incluso de ciertas contradicciones que se presentan por pertenecer a la Secretaría de Salud y al mismo tiempo atender sus casas a sus pacientes. Entonces, abordo algunos puntos que considero importante destacar que afloraron como les decía hace 10 años y que hoy día todavía son válidos. Es decir, si habrá pasado pueden tomarlo como un presente con varias agravantes probablemente. El gran compromiso, o sea, ¿cuáles son esos puntos? Lo que se ve es el gran compromiso que tiene la partera indígena con la paciente y su familia en la atención a problemas en general del ciclo reproductivo como son la infertilidad, el seguimiento del embarazo y los cuidados especiales durante el puerperio y la atención durante el parto lo cual implica también implica acompañar a la parturienta sin escatimar tiempo esperando pacientemente la evolución natural del mismo y haciendo uso de sus propias técnicas para el acomodo del producto la expulsión de la placenta los conocimientos albolarios para acelerar las contracciones y los cuidados de los partos en el puerperio para ella y el recién nacido. en este trance son importantes los rezos a la virgen patrona de las parteras y parturienta el encendido de veladoras y limpias durante el proceso hay que hacer hincapié también en los consejos y los cuidados a la salud física y espiritual de la embarazada y psicológica también a quien también defiende cuando es el caso del maltrato del esposo y de su familia en estas cualidades distintivas de la detención que ofrecen las parteras que la hacen más cálida personalizada y culturalmente confiable reside la explicación de por qué todavía muchas mujeres las prefieren las mujeres monolingües otro punto sería que las mujeres monolingües que han tenido varios partos que viven en pueblos retirados del hospital prefieren el acompañamiento durante el parto de una partera algunas veces son las propias suegras o los maridos que no dejan que ella vaya al hospital sobre todo por el recedo que sienten por el trato con los médicos con hombres algunas prefieren permanecer en la casa que enfrentar una cesárea yo encontré creo que esto va disminuyendo hace 10 años era digamos muy repetido el motivo por el cual no querían acudir al hospital porque le rajaban la panza decían y entonces asumen con fatalidad el posible desenlazo crítico de un parto sumamente complicado la fatalidad forma parte de la idiosincrasia de los pueblos indígenas al igual que la costumbre de confiar la salud y la vida y la voluntad de Dios a ello se añade la desconfianza hacia las instituciones de salud alimentada por experiencias negativas acumuladas vividas ya sea por la propia familia o por parientes y vecinos que acentúan la preocupación y el rechazo por ejemplo como decía la decisión a veces del traslado en el hospital al hospital no depende solo de la partera en caso de complicaciones sino de la familia de la suegra del esposo quienes deciden antes en lugar de la mujer la mayoría de las parteras adscritas a estos módulos de medicina tradicional habían participado y todavía participaban en los cursos de capacitación impartidos por la Secretaría de Salud casi encontré muy pocas que no habían tenido ningún curso no se habían acercado ninguna vez en su vida a la Secretaría de Salud o al INSS algunas ya estaban certificadas es decir habían presentado un examen de conocimientos teórico prácticos las parteras monolingües tenían muchas dificultades para ser aprobadas e intentaron varias veces pasar el examen hasta algunas que lo lograron estos exámenes son obviamente en español y requieren también un nivel de abstracción bastante difícil para alguien que no habla el idioma o sea el traductor que es alguien de la familia tiene que explicar cuál es la pregunta entonces imagínense total pero algunas son muy perseverantes y al cabo de dos o tres veces o más veces que intentan pasa como ha sido mencionado obviamente en varias investigaciones la formación de las parteras en métodos modernos de alumbramiento fue considerada una nueva forma de progresar los cursos de capacitación se enfocan en la eliminación de ciertos métodos de atención considerados perjudiciales e inútiles por la biomedicina por ejemplo evitar la sobada necesarias según las parteras para mantener la posición correcta al producto impedir que las parteras se utilicen infusiones de hierba que se utilizan mucho como la suapatli la hierbabuena las hojas de pimienta bueno según la región la ruda que a veces se mezclan con chocolate esto es para acelerar las contracciones y se le explica que tampoco usen inyecciones de oxitocina que según los médicos en un momento pues utilizaban mucho las parteras un aspecto importante de los cursos que hay que reconocer es que se les enseña a identificar los signos y síntomas que indican posibles complicaciones al momento del alumbramiento como dolor de cabeza abdominal de cintura hinchazón sangrado y subido de oídos para que tomen a tiempo la decisión de evitar de enviar a la mujer en el hospital inclusive ni siquiera se comprometa con el par especialmente si la parturienta es adolescente mujer de edad o con embarazos múltiples entre otras restricciones se les instruye en el uso del estetoscopio de pinar guantes pinzas tijeras por el contrario no se hace énfasis en la retroalimentación de las prácticas y los conocimientos entre las parteras mismas y con el personal médico es decir ellas nunca al parecer enseñan nada las palabras del doña Ocotlán partera náhuatl de Coetzalán lo resumen muy bien la certificación es una serie de preguntas que si pasas todos los puntos eres competente como un médico es decir se trata de transformarse de partera a médico todas las parteras se aquejaban de lo mismo la amenaza de perder el apoyo económico de oportunidades ahora prospera que les dirigía el personal de clínicas y hospitales si atendían partos en casa lo mismo sucedía con las mujeres embarazadas esto limitaba su trabajo con las pacientes al embarazo y puerperio y reducía considerablemente sus ganancias muchas habían cedido ante el chantaje y los pocos incentivos y ya no atendían partos Cintia escuchó como la médica a cargo de los mismos cursos de capacitación en Huehuetla insistía en que la partera responsable de la muerte de una mujer durante el parto puede ser encarcelada esto ha dado como resultado que algunas parteras se rehúsen a ayudar incluso a mujeres en problemas porque no las conocen es decir que ya están en trabajo de parto y que solicitan su edio es decir es algo que antes no se había visto otro elemento presente es cuando una partera que carecía del reconocimiento de la Secretaría de Salud atendía un parto no podía exceder una constancia de nacimiento por lo cual la familia enfrentaba muchos problemas para poder registrar a recién nacida actualmente se nota cierto desapego al trabajo por parte de la mayoría de las parteras es decir coincido con lo que ha dicho Miguel quienes reportan escaso interés por parte de las nuevas generaciones hijas y nietas por aprender el oficio lo cual conlleva la pérdida paulatina de los conocimientos tradicionales relacionados con la atención durante el ciclo reproductivo en general se puede decir que se perfilaban tres grupos de parteras las que no atienden partos y solo cuidan a sus pacientes durante embarazo y puerpe las que atienden de cuatro o cinco partos por año y las que atienden varios partos al mes solo son las más relumbradas y reconocidas en la región que no se da no se dejan intimidar pero que tienen un gran alto grado de empoderamiento como doña Micaela de Huitzala que después va a aparecer que es una mujer extraordinaria esta tendencia se ha mantenido hasta el momento si no lo hemos registrado tanto en Huitzala como en Huitzala por problemas de salud que se agudizaron esta semana problemas respiratorios y demás Graciela no puede acompañarnos en esta ocasión ella me ha dado también un texto y yo voy a ir leyendo algunas partes del mismo cuando corresponda y también voy a resumir ella en la misma tónica que lo han señalado los colegas comienza haciendo un análisis histórico de la partería y señalando como la partería en el siglo XIX en todas sus variantes fue una práctica exclusiva de las mujeres en algunos casos asociadas a las escuelas de medicina como partería técnica y en otras basadas en conocimientos empíricos transmitidos de abuelas amadas a las que se ha denominado comadronas empíricas parteras empíricas o parteras tradicionales e indígenas o indígenas que basan su práctica en un sistema médico que responde a una visión del mundo en particular luego continúa señalando Graciela como al final del siglo XIX todo el auge de los anestésicos y de la cirugía obstétrica abre la puerta de esta profesión a los médicos varones y esto determinó la exclusión de las parteras técnicas en México en la primera mitad del siglo XX y las continuas políticas de exclusión de la partería tradicional el reconocimiento de la medicina tradicional y de las parteras y su integración en los sistemas oficiales de atención a la salud se dio hasta la década de los 70 la declaración de Alma-Ata la conferencia internacional sobre la atención primaria de salud y el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la OIT promovieron el reconocimiento y la capacitación sistemática de las parteras y es esto a lo que se han referido ya los colegas que comienzan las áreas rurales a finales de los 70 y en la de 1980 todas estas estrategias de capacitación en esas décadas la atención del parto por parteras seguía siendo de más de 80% llegando a más del 90% en algunas entidades del país por otro lado cuando había servicios médicos disponibles estos eran rechazados por la población y aunque el programa de interrelación con las parteras era una política promovida por los organismos internacionales y el sector salud enfrentó el rechazo del personal médico Graciela continúa señalando que este panorama se transforma radicalmente en el siglo XXI desde su primera década se aplica una política de institucionalización hospitalaria del parto que responde a la tendencia internacional de atender el parto por personal profesional lo cual excluye a las parteras tradicionales y esto también se repite en los lineamientos de los organismos internacionales a fines de los 90 e inicios del siglo XXI las parteras tradicionales habían desaparecido como un sujeto en las políticas públicas sin embargo el papel que han tenido en el área rural e indígena se hizo sentir y por ello pareciera que nuevamente resurgen en la área repolítica en este contexto el papel de las parteras tradicionales oscila entre el de agente reconocido y vinculante entre las mujeres y las instituciones y el de agente marginal que acompaña el proceso del embarazo y el parto pero supeditándose a los criterios de las instituciones que las acreditan a lo que se refería también a Tonella hace un momento estas iniciativas contradictorias se reconocen en los debates al interior de las agencias internacionales y de los ministerios de salud los cuales en algunos casos priorizan la atención médica y en otros casos el derecho de las mujeres indígenas a la autodeterminación y señala que aquí hay una serie de tensión también en los marcos normativos y que hay mensajes contradictorios en el discurso de las organizaciones internacionales que van desde la exclusión de las parteras tradicionales en la atención del parto o en su inclusión a fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas a elegir la atención que ellas quieren esto se ha traducido en la práctica en una política de atención del parto con la adecuación cultural que incluye a las parteras en los sistemas de salud en este esquema al que se refería a Tonella hace un momento de módulos de estrategias de integración pero que también ha sido documentado en varias regiones en condiciones de subordinación estas tensiones entre el punto de vista desde la biomedicina y las necesidades de las mujeres se manifiestan en los documentos de los diversos organismos internacionales en su posición frente a la partería en ese sentido en México la ampliación de cobertura ha estado a cargo del seguro popular y su aceptabilidad obligatoria a través del programa PROSPERO esto es posible por la afiliación masiva de la población a este seguro médico según la encuesta intercensal de 2015 el 85% de la población indígena del país contaba con algún tipo de afiliación y 6 de cada 10 mujeres indígenas eran favorecidas con programas sociales seguro popular y PROSPERA han promovido la atención institucional del parto eso es un hecho que se ha venido documentando en las últimas décadas esto se ha traducido en el incremento del parto hospitalario y la práctica de cesáreas determinando aún más la exclusión paulatina de la partería tradicional y un mayor control del cuerpo reproductivo de las mujeres por parte de la práctica médica en este contexto me interesa presentar me interesa presentar los hallazgos de la investigación la partería en México desde el punto de vista de las usuarias que se realizó en 2016 en 8 estados de la república mexicana a través de un cuestionario aplicado a 413 mujeres que habían tenido un hijo en los últimos dos años los datos que se presentan incluyen la información de 137 mujeres indígenas del sur centro y norte del país y de 34 de ellas que atendieron su parto con la partera tradicional esto es importante porque uno de los elementos que Graciela quería resaltar con esta investigación que incluyó mujeres indígenas y no indígenas fue la enorme dificultad que enfrentaron en campo para encontrar mujeres indígenas que se hubiesen atendido con parteras tradicionales entonces también nos está dando pistas de 400 mujeres 140 indígenas de esas 140 solamente 34 que se atendieron su parto con una partera indígena entonces también nos está dando como algunas tendencias me controlo a mí misma con el tiempo quedan 3 minutitos de esto entonces en la segunda ronda en la segunda ronda voy a compartir algunos de los hallazgos de la investigación que realizaba por la ciudad gracias por la invitación y por este proceso de análisis y discusión en torno a un tema tan importante como es la práctica de la partería en nuestro país que tiene una envergadura verdaderamente extraordinaria y que por mucho tiempo ha estado sobrevallando por la iniciativa de Amparo Sevilla que nos propuso al área de antropología médica la dirección de etnología y antropología social que intentáramos hacer una propuesta de recomendaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos reunimos los investigadores y investigadores mujeres y hombres que formamos parte de este grupo hicimos un pequeño texto lo más resumido posible en el que intentamos recoger un poco las visiones que cada uno de estos miembros del grupo tenemos en torno a esta problemática partimos de que estas recomendaciones están débilamente fundamentadas en las distintas etapas históricas del país y en la revisión de sus concepciones de la salud y legislación referentes a ellas que han tenido nuestros pueblos originarios sabemos que no siempre han sido dictadas comprendiendo la cosmovisión de sus pueblos o sea todas las medidas que han tomado las políticas del Estado no siempre han tomado en cuenta la cosmovisión de los pueblos sobre todo cuando coexisten distintas y diferentes etnias y culturas esto lo podemos observar cuando un grupo dominante piensa que su forma de entender el desarrollo implica homogeneizar las cosmovisiones de una nación plurielmica en lugar de garantizar la libre elección de opciones para atender los procesos de salud de enfermedad como indica teóricamente la constitución que en el artículo segundo establece el respeto y el reconocimiento de la constitución plurielmica de México sin embargo la realidad es exactamente lo contrario partimos de que una parte esencial de la cultura de estos pueblos son sus conocimientos sus concepciones y prácticas en torno a la salud y en este sentido la doctora Carmen Azúrez empieza a hacer una revisión de lo que las distintas fuentes históricas plantean sobre los conocimientos que existían en los pueblos que poblaban esta región el embarazo y el parto son fenómenos biológicos universales pero lo que los hace singulares son las distintas interpretaciones que de ellos se tiene según el grupo cultural en el cual ocurre la cultura náhuatl no era una excepción en lo que en la antropología se conoce como procesos endocrinativos es decir aquellas formas peculiares por las que todo individuo se va socializando en su medio va adquiriendo palvorentina y progresivamente los conocimientos para poder actuar en los distintos círculos que van a conformarse los conocimientos médicos tampoco van a ser una excepción en estos procesos que con variantes son con naturales al hombre es decir que los conocimientos y las prácticas conllevan que conllevan no suelen adquirirse místicamente y por revelaciones sino con la observación y la práctica cotidiana fray Hernandino de Sardún al referirse a los grupos de profesionistas existentes en el mundo prehispánico consigna 40 clases y dentro de ellos encuentra el grupo denominado generalmente tisi o médico que incluía diversas especialidades entre las cuales estaban consideradas las parteras su nombre era Tepene que quiere decir la que ayuda o ayudaba a estas profesionistas siempre se les consideró como médicas que desempeñaban una función propia y sin ir a su esta bueno no solamente Sabún habla de los conocimientos que existían sino en general todos los cronistas hay libros y textos completos de lo que era el conocimiento y las prácticas que rodeaban el embarazo el parto y el corto pero sabemos que durante la conquista como ya se ha dicho aquí muchas de estas actividades de los pueblos originarios fueron ocultadas o camufliadas de tal manera que pudieran seguir con estas prácticas que no eran bien vistas por los dueños de la tierra por los nuevos dueños de la guerra y el capital una de estas funciones fue el corpus médico y de manera particular la práctica de la parte bien en los inicios de la colonia las parteras aborígenes coexistieron en el amplio territorio de la Nueva España con otras mujeres especializadas en partos cuyos lugares de origen eran diversos había españolas mestizas mulatas negras criollas el desempeño de las parteras nativas era reconocido y permitido socialmente por una gran parte de la sociedad por un lado y por el otro enfrentaban a dos instituciones que buscaban el control social y farmacológico estas famosas instituciones eran la iglesia católica y el sistema con los nuevos o siguiente institución médica que posteriormente creó toda una forma de descalificar y apropiarse las actividades que realizaban las parteras en realidad es a mediados del siglo XVIII cuando la corona española ordena al protomedicato que examine a las parteras imagínense desde qué época estamos con estas prácticas habitantes de todas sus colonias mediante una cartilla que señalaba si el trabajo de parto es complicado debían solicitar apoyo a un facultativo hay una larga historia sobre la intervención de los médicos en torno al conocimiento y prácticas que las parteras venían realizando y bueno nos podemos también saltar toda la época de la revolución que después de esa empieza la investida en realidad en forma de las instituciones médicas para ir sustituyendo la partería pero sin embargo nos encontramos que estará subsistido a pesar de todos estos métodos y lo que otro de los investigadores plantea que me parece muy interesante él realiza investigación en las comunidades indígenas desde aquí de la zona cercana a Texcoco y él ha comprobado que las parteras tienen una importancia central en las comunidades indígenas o de tradición cultural indígena en México esta importancia va más allá a lo que él llama los aspectos visibles de su trabajo es decir de su labor como comadronas que participan en el nacimiento de los niños el conocimiento cultural de las parteras las convierte en verdaderas especialistas rituales que acompañan el proceso completo del embarazo el nacimiento y la crianza de los niños contribuyen activamente desde el punto de vista de las comunidades rurales a la transformación del niño en persona esto es en un ser que cumple con las características establecidas en cada lugar y que define a los seres humanos como tal como individuos correctamente formados socialmente participativos que se ajustan a los valores comportamientos y creencias del mundo las parteras son especialistas entre otras cosas por ejemplo en el manejo del ombligo y todo lo que implica el proceso del parto pero también en el manejo del temazcal que además de baño de vapor y fines higiénicos posee una importancia capital en el concepto corporal de persona entre los pueblos y los niños bañar al niño tras el alberamiento contribuye a la regulación del calor corporal a la correcta dinámica del equilibrio corporal técnico que en la concepción indígena define la salud de una persona las parteras actúan sobre el cuerpo del niño para acercarlo a lo que debe ser según las ideas y valores del grupo pues el niño no nace siendo un ser humano sino que debe ser sometido a ciertos procesos para ayudarle como en el caso del ombligo y la placenta alcanzar o encaminarse a ese estado o ayudarle a hacerse persona indígena en realidad estas prácticas como ven es de una complejidad cultural que el sistema médico hegemónico no alcanza a entender y que establece que aquí lo mejor para las mujeres porque siempre se refugian en las tasas de morbo y mortalidad y argumentan que las prácticas tradicionales atentan contra la salud de las mujeres y olvidan lo que implica en realidad esta forma de entender el mundo y de acercarse a un fenómeno tan importante como es la llegada de nuevos tiempos de la sociedad ahora un poco para ir concluyendo podemos decir que nuestro país en el siglo XX y en el XXI hemos pasado de un proyecto de nación que esperaba aspiraba a ser una nación homogéneamente cultural a otra que reconoce la vulnerabilidad cultural del país sin embargo desde ambos modelos se ha tentado contra la diversidad en particular al pretender asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud se ha desconocido discriminado y obstaculizado los saberes y prácticas nativas contraviniendo así la supuesta perspectiva intercultural adoptada por el Estado de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad